Portafolios Digitales de Evidencias del Aprendizaje Herramientas para la gestión de portafolios digitales El ePortafolio es un instrumento muy útil para recopilar las actividades y trabajos de cada asignatura. Refleja la evolución del estudiante, sus logros, avances y además le permite incorporar otros documentos y datos, como sus intereses, sus proyectos personales, los temas que más le gusta trabajar o aquellos en los que se desenvuelve mejor. De este modo, el estudiante es consciente de sus avances y puede reflexionar sobre ellos, adquiriendo más control sobre su propio aprendizaje. Algunas herramientas conocidas son Office 365. La solución de Microsoft resulta muy útil para el ámbito educativo y para elaborar un portafolio, ya que ofrece la posibilidad de crear, editar y organizar en carpetas documentos en Word, PowerPoint, Excel y OneNote, guardándolos en OneDrive y compartiéndolos en línea con quienes se deseen. Google Drive. La herramienta de Google permite almacenar todo tipo de archivos y compartirlos, además de editarlos directamente en línea con Google Docs, de forma individual o compartida. Google Sites. Otra herramienta interesante de Google que permite crear sitios web y, a su vez, pueden funcionar como portafolios. WordPress. Sistema de gestión de contenidos para la creación de páginas web. Evernote. Organizado como una colección de libretas y notas, permite insertar en ellas documentos de texto, imagen o video y con la extensión web. Guardar las páginas web. Es preferible descargar la versión de escritorio o app disponibles para iOS y Android, ya que la versión web no dispone de todas las opciones y la cuenta gratuita sí es operativa, pero con ciertas restricciones. En la web, existe una gama extensa de herramientas libres que podemos usar para la creación de portafolios digitales. Les mostraremos algunas de las herramientas. Strike Inlet. Plataforma en línea para la creación de sitios web. PairTreeze. Plataforma de gestión de enlaces de contenido. Parprime. Plataforma para la creación de portafolios digitales. Portfolio Gen. Plataforma para la creación de portafolios educativos digitales. Sisao. Plataforma para la creación de portafolios y seguimientos de clase. EduBlog. Plataforma en línea para la creación de blog. Esta herramienta también está basada en WordPress. Cargo. Es una herramienta para la creación de sitios web. Portfolio Box. Herramienta en línea para el diseño y creación de portafolios profesionales. EduKliber. Es un gestor de contenidos multimedia. Zunk. Herramienta en línea para el diseño y creación de portafolios profesionales. También tenemos herramientas para portafolios que son de pago. Y nos ofrecen muchas más opciones para la creación de nuestro portafolio digital. Mencionaremos algunas de ellas. Mahara. Es una plataforma software de gestión de carpetas, también conocido como ePortafolio. El proyecto nació específicamente para satisfacer necesidades en el sector educativo. Y este sigue siendo el enfoque principal, aunque también se puede emplear en otros sectores. Las principales aplicaciones en el sector educativo son la posibilidad de centrar la enseñanza en el estudiante, donde se puede ir exponiendo sus trabajos y sus competencias, pudiendo éstas ser evaluadas o asesoradas por sus tutores o profesores, así como también herramientas como foros y grupos para la comunicación entre usuarios. Squarespace es conocido por sus hermosas plantillas que te ayudan a comenzar una estética más profesional, además de proporcionarte las herramientas para crear un sitio web. Con Squarespace puedes rastrear tu audiencia y hacer crecer tu seguimiento en redes sociales. Monfrid. Tiene unos diseños de plantillas bastante geniales, elegantes y flexibles. Su editor de alianzo en blanco deja espacio para la creatividad. Monfrid nos ofrece desde fuentes de Google hasta efectos animados de fondo. Journal Portfolio. Las opciones de pago te permiten hacer una copia de seguridad instantánea de cualquier imagen que añadas en formato PDF. Si también quieres añadir enlaces o artículos editoriales o sitios web que presenten tus imágenes, estos se convierten en PDF, algo muy útil en caso de que alguno de tus trabajos publicados sea retirado del Internet. Wheel. Hoy en día, su sitio web tiene una gran cantidad de características que lo convierten en una de las mejores opciones para construir un elegante portafolio. Fabric. Aunque es una de las nuevas alternativas disponibles, Fabric está diseñado específicamente para que los creativos muestren sus mejores trabajos. Con Fabric puedes elegir entre más de 9000 combinaciones posibles de diseño a través de diferentes temas. Dribble es, ante todo, una comunidad de diseño donde todo tipo de creativos comparten su trabajo. Es un gran lugar para explorar, aprender y, por supuesto, presumir. Es una gran plataforma para crear conexiones, ver el trabajo de otros y así aprender. Wix. Es innovador y evoluciona cada día con mejoras que son difíciles de encontrar en otras plataformas. Wix hará que la creación de aplicaciones web independientes sea más fácil para los desarrolladores, creadores y diseñadores que busquen crear una aplicación a la medida de sus necesidades. Folio Link. Contar con un equipo de soporte técnico en vivo es solo uno de los beneficios de usar Folio Link para construir un portafolio digital en línea. El servicio incluye una amplia gama de diseños de sitios web personalizables para que puedas mostrar tus proyectos. Existen opciones para la integración de video y migrar los sitios web. Hola, ¿ya tienes preparado tu portafolio para la solicitud de admisión en los cursos trienales de la NAVA? ¿Que qué es un portafolio? Pues es algo así como una tarjeta de visita con la que te presentas para que se te admita en la academia. Con una selección de las cosas que has proyectado y realizado hasta ahora, puedes demostrar que tienes bastantes ideas y creatividad como para entrar en esta escuela. No te preocupes si aún no eres un gran artista. Si lo piensas un poco, seguro que a lo largo de los años te has puesto a proyectar o construir un montón de cosas en tu tiempo libre. ¿Sabes qué? Conciéntate en todo lo que te ha llevado a pensar que el arte, la moda y el diseño son el camino que más te conviene. Si te has inventado objetos, has cosido un vestido, has hecho un cómic, has grabado un reportaje o incluso has redecorado el salón, no tendrás ningún problema para recordar tus creaciones. Ten en cuenta que todo lo que parte de una idea puede definirse como proyecto. Pero ten cuidado de no exagerar. Elegir unas pocas cosas que te representen es mejor que ponerlo todo. ¿Cuántas? Bueno, entre 5 y 10 como máximo van bien. Y trata de escogerlas de forma que cuenten qué es lo que más te gusta hacer, lo que querrías ser y en qué crees que podrías mejorar en nuestra academia. Ahora se trata de encontrar la forma de contar cada proyecto. La idea principal, las inspiraciones con las que te has topado aquí y allá, los dibujos, si los tienes, fotos y vídeos que cuenten lo que has hecho y cómo llegaste a hacerlo. Trata de inventarte una solución única para describir todos los trabajos que has decidido presentar. Y recuerda que unas pocas imágenes bien pensadas funcionan mejor que páginas y páginas de imágenes reguleras. Ah, se me olvidaba. Si lo piensas bien, el portafolio también es un proyecto. Puedes decidir cómo presentar tus trabajos, eligiendo soportes, formatos y métodos originales. Aunque tampoco pretendemos que hagas nada del otro mundo. Tú escógelos tratando de que te representen bien. Un último consejo. Pásatelo bien mientras lo haces. Obtendrás un resultado más satisfactorio, más claro y convincente. De todas formas, no te preocupes. El portafolio sirve para presentarte, comunicar tus ideas y tener algo de lo que hablar en la entrevista. Espero que este pequeño vídeo te haya sido de ayuda para preparar tu portafolio. Y buena suerte con tu admisión en la Nava. A continuación, observemos el siguiente vídeo que nos ayudará en la implementación de un portafolio. Reflexionemos sobre lo aprendido. ¿Tus estudiantes crean sus propios portafolios digitales? ¿Utilizan estas u otras herramientas? Comparte tu experiencia. En conclusión, existe una gama extensa de posibilidades tecnológicas para la elaboración de portafolios digitales. Así como diferentes tipos de herramientas con perspectivas de organización distintas, pero todas aplicables a la elaboración del e-portafolio. Estas herramientas nos permiten obtener una perspectiva diversa en lo que se refiere a las estructuras y maneras de construir un portafolio en entornos virtuales. La construcción de un portafolio electrónico no se limita a una estructura digital establecida, ya que las herramientas tecnológicas podrían ayudar a concebir diferentes formas de acceder a los contenidos de esta modalidad de evaluación para disponer de entornos más diversificados conforme a las necesidades educativas de los usuarios. Somos conscientes de que aún resta camino por recorrer para que los nuevos medios y entornos digitales sean aceptados e integrados con mayor medida y de manera más efectiva por los implicados en la enseñanza y aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!